Y ella es Deni Zuleta, egresada de la UPB y con su familia desarrollaron una idea de negocios, Zule Coffee. Deni quiso incrementar sus posibilidades de éxito y por eso el CDE le dio la posibilidad. Nosotros ingresamos al Centro de Desarrollo Empresarial en el proceso de incubación. Lo que más resalto de este proceso son dos aspectos. El acompañamiento empresarial con expertos que nos guiaron, nos dieron su consejo en temas como propuesta de valor, costos, finanzas y muchos otros. Y la calidad humana. El acompañamiento en el proceso cuando se está haciendo empresa, lo humano es muy importante. Estamos en crecimiento y eso obviamente mueve muchas fibras y el CDE nos brindó todo ese acompañamiento. Cuando ingresamos solo teníamos la manzana, que es nuestro café móvil con el que nos parchábamos, como en los saltos de la ciudad, con el deporte, con el ciclismo, con los running. Y cuando llegamos al centro estábamos así. Ahora tenemos esta sede donde nos encontramos en este momento, que es el Café Librería Forum de la UPB. Gracias a nuestro aliado, la Corporación Interuniversitaria, tenemos esta sede. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.